La razón por la que Humberto Zurita cree que Christian Bach estuvo detrás de su flechazo con Stephanie. A cuatro años del sensible fallecimiento de Christian Bach, la actriz continúa presente en la memoria del público que siempre está al pendiente de su familia. Ahora, el cariño que sus fans le profesaban a ella se lo demuestran a sus hijos, Emiliano y Sebastián y a su viudo, Humberto Zurita, quien el año pasado confirmó su romance con Stephanie Salas. En medio de su relación con la actriz y cantante, el protagonista de la puesta en escena Papito Querido, habló con la prensa de cómo, tras el duelo por la partida de Christian, Cupido lo sorprendió con la intérprete de Ave María a quien, de hecho, conoció gracias a su esposa, ya que Christian y Stephanie fueron grandes amigas. Debido al gran cariño que la argentina le tenía a la mexicana, Humberto cree que, de alguna manera, estuvo detrás de su flechazo. Así lo dijo ante medios de comunicación durante un evento de la obra en la que comparte créditos con su novia. Ya en el pasado, Zurita había hecho referencia a esta teoría. Yo sí creo que Christian tiene mucho que ver con Stephanie, ella quería mucho a Stephanie, Stephanie y a ella. Se conocían muy bien y bueno. Nos reencontramos Stephanie y yo y sí creo que fue una plumita que soltó por ahí Christian, porque nos quería ver juntos, declaró en enero pasado al programa de Primera Mano, con la sinceridad que lo caracteriza. Humberto reiteró que la llegada de Stephanie a su vida marcó un antes y un después. Es muy curioso, porque a lo largo de mis años me ha pasado, me pasaba con Christian y ahora me pasa con Stephanie que, para mí Stephanie es una bendición, hasta si se vale decir que, ahí estuvo la mano de Christian, porque eran muy amigas, íntimas amigas, confesó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.